Ok, ahora vamos con nuestra segunda clase de Google Doc Word en Classroom. Van a ingresar a la actividad y las instrucciones son que tienen que crear un archivo con su nombre. Para ello van o se dirigen a la parte de la aplicación para adjuntar un archivo y van a buscar este que dice documento nuevo, el icono azul, tan simple como eso. Van a crear un archivo, al tocarlo se abre el archivo y el archivo tiene que cambiar por su nombre, únicamente el nombre. Por lo general se crea con el nombre que tienen o el alias que tienen el usuario Classroom más la actividad, pero lo que tienen que hacer es lo siguiente, tocan donde dice nombre una sola vez. Luego de eso van a hacer clic en el lápiz azul. Esto es para los que tienen la versión de celular, los que no tienen la versión, los que tienen la versión computadora no es necesario tocar el lápiz azul porque directamente pueden escribir. Van a escribir su nombre en el documento y nada más. Guardan finalmente, va a decir sus cambios guardados y hasta ahí llegaría porque ya se adjuntaría a la actividad que hicieron. En este caso me salieron dos. Si salen dos lo eliminan, pero eso sería la actividad y directamente entregan para esta primera clase. Saludos. Saludos. Saludos.